Cien palabras de Mitzi Cordero Lo ocurrido la semana pasada en el Senado nos da una antesala de lo que el Poder Legislativo será en los próximos años. Discutir sobre una reforma supuestamente sobre justicia a cambio de intercambio de impunidades y luego decretarla y publicarla en el Diario Oficial de la Federación, pese a que un juez había otorgado una suspensión provisional para no hacerlo, marca un muy mal antecedente. La expectativa se encuentra en si esta reforma va a acabar con la impunidad judicial en el país o vamos a tener más de lo mismo. Lo que viene ahora es la reforma a la Guardia Nacional, que quizá la clave esté en por fin separar las funciones civiles de las militares. O de lo contrario, estaríamos hablando de la militarización de la seguridad pública. Lo que se necesita es inteligencia, coordinación y recursos para los policías locales. Pero si una vez más ignoran la creciente violencia a la que nos enfrentamos, estamos en una verdadera encrucijada. ¡Gracias!